Fíjense lo que hemos puesto. Acá uno se da cuenta, la mala suerte, que lo que una azafata, una azafata lo atendió a él y dijo que era una persona muy mal educada. Dice que tiraba las cosas al suelo, que hacía esto, que el capricho ya viene y fue muy caprichoso. A mí me llamó muchísimo la atención cuando Messi estaba negociando su acuerdo con el Barcelona ¿Ustedes saben? Él saltó y le dijo bueno, si no tenemos dinero para pagar a Messi, jugamos sin Messi. ¿Quién lo mandaba a decir eso? Si el Barcelona tenía la forma de darle, pero ¿qué pasa? Todo el mundo sabe, Messi como todos saben quién es él. ¿Ustedes se imaginan irse de tu país? Irse de Colombia, viene a Estados Unidos, tiene una casa espectacular, se va allá para formar una vida, para formar esto. Y mucha gente dice no, porque tenía otras cosas con De la Rúa. No, con De la Rúa, yo soy de Argentina, yo nací en Argentina, vivo acá en Estados Unidos, pero con De la Rúa, De la Rúa tuvo un tiempo muy duro porque el padre de él era el presidente de Argentina y fue una de las crisis, mayores crisis de Argentina. Fue cuando yo me fui. O sea, lo conozco muy bien porque nos fuimos porque era una crisis muy grande. El pobre De la Rúa la vivió, la manejó bien porque nadie, el gobierno de facto no vino, la manejó bien y pasó al poder. Y ahí fue cuando, yo ni me pudo imaginar, pero ella sufrió toda esa... Y bueno, después se vino para acá. Tenemos, necesitamos, todos juntos, porque hoy tenemos el Internet, necesitamos que nosotros poder saber, poder manejar este tipo de atrocidades. Este tipo de atrocidades que está más allá del bien del mal. Está en que debemos respetar a la mujer, debemos respetar a la persona. Ya sea el color, ya sea el pasaporte, ya sea la nacionalidad. ¿Qué importa eso? ¿Qué no importa? Lo dijo, nuestro presidente acá en Estados Unidos, lo ha demostrado. Hemos ido. Ustedes, no quiero hablar del caso, pero hemos ido todo en contra del caso. Eso no está bien. Woody Smith, el error que le pegó una cachetada roca. Entonces, eso ya está, ya está y no lo vamos a hacer más. Lo que claramente en papelón, haciendo una víctima. Sí, vieron, vieron el tema ese. Mirá qué bueno que está, lo que dicen. Muchas gracias, Morgan. Pero están diciendo, hizo un papelón. ¿Por qué? Porque, ¿ustedes sabían que trató de reconciliarse? Eso es típico de un narcisista. ¿Por qué? Porque el narcisista no aguanta perder a nadie. Entonces, si vos tenés en tu vida un narcisista, enfrentalo o enfrentala. No le tengas miedo porque mientras más miedo le tengas, más va a disfrutar eso. Más lo va a disfrutar, lo va a buscar, va a estar. Entonces, tenés cuidado con eso. Tenés que darle miedo. Nunca que, nunca temas miedo a negociar, a discutir, a hablar. No dejes que se vaya la violencia como ese tipo de violencia. En la que, en la que, porque es violencia. Traer a una persona como lo hizo, él, es violencia. Y ustedes, no sé si se han escuchado, pero ha tenido muchos actos que a mucha gente le ha dado miedo. ¿No? Una persona muy grande. De nuevo, mirá, mirá lo que es. Todo el mundo. Tenemos 9.000, más de, no sé, la gente lo comparte todo. Y vos te das dando cuenta que está bien, bien claro. Estamos todos unidos. Porque el internet nos da esa posibilidad. Nos da la posibilidad de que hoy en día, Dania dice, ¿Piquen no sirven ni para jugar al fútbol? Y ha armado esa nueva liga, que es un desastre. La FIFA no está de acuerdo. Tiene todo un montón de payasos. Un montón de payasos. Ay, qué coso. Y bueno, para colmo, están todos impregnados ahora. Todos impregnados. ¿Por qué? Porque hay gente de autoestima muy frágil. Autoestima que están. Que están buscando. Están buscando problemas. ¿O no? Muchas gracias, Luna. Muchas gracias. Lo que quiero es que en nuestro canal, en el canal de YouTube nuestro, Instituto de Negociación, queremos ayudar a la gente a que cuando estés trabajando con alguien, yo escribí mi libro, dediqué 20 años de mi vida, a nunca tener miedo. porque muchas veces cuando uno se siente menor, acá en Estados Unidos, obviamente como latino, me siento menor muchas veces. Es como acá, Linda Markov, es una profesora acá de Carnegie Mellon. Ella escribió un libro sobre la mujer siempre recibe menos. Y yo le escribí, le digo, vos sabés, Linda, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y muchas veces no es porque sea mujer, sino porque mucha gente tiene ese aire de superioridad y eso es lo que tenemos que destruir. Ese aire de superioridad. Si vos sos superior, te mostrás por qué. O pagás más. O cosas. Pero no más manipulación, no más derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pasaporte. ¿Por qué sos hombre? Porque tu abuelo hizo algo y hace algo vos también. ¿O no? ¿O no estamos de acuerdo? Ni sirve para eso. Exacto, Carmen. Exacto. Es toda la familia. Toda la familia que se cree que vienen de algo. Pero gracias a Dios, gracias a gente, le hemos demostrado que no estamos de acuerdo con que Bragueta Libre haga lo que quiera. ¿No? ¿O no? But Columbia, ese pequeño, mala parte de ese, es Bragueta Libre porque ni siquiera quiero nombrar el nombre de esa persona. Ni siquiera. Bragueta Libre porque te muestra la manzana. ¿Viste? Pero ¿qué es lo que es? Es un asco. Es un asco. Es un asco porque fíjense, miren, si yo les muestro más acá, miren, dígame si es un asco, es un papelón como seres humanos que esté enamorando, que esté buscando con dinero de la esposa en una familia, utilizando, utilizando toda esa fama que se le ha, erróneamente, se le hemos dado a nosotros. Porque nadie se hace famoso si no tiene seguidores. ¿O no? Nadie se hace famoso. Y nosotros le dimos, nosotros le dimos para que el tipo, y yo te digo una cosa, pensemos, cómo esta gente trabaja, cómo el narcisista trabaja. Vos fíjate que él lo que hizo fue, claro, si él dice que él la amaba a Shakira, entonces, ¿por qué no, cuando le ponía los cuernos, cuando iba y buscaba a otras chicas, ¿por qué no buscaba a la misma edad? ¿Qué es lo que buscó? ¿Qué es lo que encontró en Shakira? La esterilidad económica es el dinero que él nunca, nunca se le va a ocurrir, nunca va a poder, porque, como dice Shakira, no vayas tanto al gimnasio, también pensá, pero no usa esa parte. No, esto es lo que, este tipo de trofeo es lo que él quiere, es lo que él busca. Entonces, vos te das cuenta de la diferencia, vos te das cuenta claramente que no había, porque una persona que se ve atraído, por mujeres más grandes, siempre está buscando mujeres más grandes, una persona que se ve atraído por mujeres más chicas, siempre va a estar buscando mujeres más chicas, es un parámetro, se sigue el parámetro, pero él no, él lo rompió, ¿por qué lo rompe? Lo rompe, porque era falso, ¿me seguís? Era falso lo que estaba haciendo, esto es lo que él quiere, esta vergüenza de lo que él quiere, y estaba buscando, y ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que eso está re mal, y vamos a seguir mostrando, y a mí me da lástima por ellas, por Julia, por Clara, pero, este, más lástima me da que se haya tenido que comer tanto despelote Shakira y los hijos de Shakira, ser el mantenido, ¿ustedes vieron en prensa libre? ¿ustedes vieron esto? Que, 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 que ella tuvo que pagar, ¿no es cierto? La queen, la reina tuvo que pagar, no, eso es una, este, un papelón, un papelón, realmente, acá, lo que les muestro, en mi libro, nosotros mostramos tres, tres etapas, comprender, planar y cerrar, siempre, en toda negociación, en toda, te voy a mostrar, tres etapas, estos son, para negociar, de mi libro, ¿no? Esto es, de mi libro, acá, de nunca temas negociar, si lo buscan en Amazon, se los recomiendo, y suscríbanse al canal, tenemos más de 1700 videos, para negociar, para trabajar con gente difícil, para negociar, en momentos, en situaciones, donde no es tan fácil, las cosas, porque nunca debes tener miedo, a negociar.